Los jóvenes que tienen, por ejemplo, 20, 21, 22 años, hacen cosas que yo no hacía a esta edad. Esto es cierto. No sé, los jugadores, dicen. Sí. No, pero no sé lo que hacen Ronaldo, Messi, todos estos jugadores. Yo a esta edad no lo hacía. Lo he hecho más tarde. Entonces, a lo mejor es el cambio de los jugadores de hoy, que hacen cosas impresionantes a la edad que tienen. ¿Usted dice que son más técnicos los jugadores que hacen hoy? No, no, sobre todo que no tienen presión. ¿No tienen presión? No, parece. Parece que menos, ¿no? ¿Usted sí vendría presionado? No, pero yo... Digo, la presión la he tenido más tarde, con 26, 27, 28 años. Entonces, ahí cuando tiene 28, a esta edad no pasa nada. Pero a los 20 años, 21, 22, tener esta presión de ganar primero, de presión de hablar, de siempre decir lo que, ¿sabes? Es lo que me marca la intención. ¿Eso los hace mejores a los jugadores o no? Sí, mejor, pero más rápido. Hay siempre uno o dos jugadores que hablan con el entrenador. El problema es que cuando sale del vestuario. Eso es un problema. Pero cuando usted tenía 20 años, ¿se animaba a hablar con el entrenador? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Yo he hablado con el entrenador cuando tenía 32. ¿Cuándo tenías 32? Por lo menos. ¿Y si nadie se animó? Ahí sí, porque tenía, bueno, otra cosa. Era como el jugador más importante del equipo, tenía el barcelete, el capitán. Y ahí cambian las cosas. Yo digo que se puede discutir, pero las cosas se tienen que siempre estar dentro. No puedes salir de hacia afuera, hacia la prensa, para decir, esto ha dicho, esto ha hecho, esto. Ahí no. Tú puedes decir cosas fuera, pero no que perjudica al equipo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿A usted le molesta esta situación que está viviendo Francia? ¿Cómo no molesta? Molesta, pero en Francia es un... ¿Cómo te puedo decir la palabra? ¿Me ayudas? Sí. ¿Casino? ¿Bordel? Francia es un río. Sí, sí, sí. Un río total, ¿entiendes? Y claro que me molesta. Porque yo he sido el jugador de este equipo, ahora no lo es, pero soy... Parte de la historia. No, pero digo, ahora quiero que este equipo pueda ser bien. Y todo lo que están diciendo es, ¿sabes? Echar mierda a este equipo. ¿Nunca va a ser entrenador usted? Por ahora no, no. Mejor un día sí, pero todavía no. ¿Pero qué le faltaría para que se haga clic en usted y diga... Sí. ¿Que alguien le ofrezca? No. No. ¿Ya lo ha sido? Todavía no. Todavía lo que me falta, no me falta nada. Lo que estoy haciendo ahora, mismo hoy en día, es que me gusta. ¿Le han ofrecido ser director técnico? No. ¿No? No. ¿Nunca? ¿Con toda su sabiduría? No, 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 pero... No, de verdad. Bien. ¿Le gusta lo que está viendo en el Mundial, cómo se juega en el Mundial hoy? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no me gusta. No vi un partido muy... muy atractivo, muy bueno, muy... para decir que... Vi a jugadores, vi a... de pasar, ¿cómo se dice? Acciones. Sí, sí. Pero... pero no... ¿Un jugador que le gustó? ¿O dos? No, hay... Messi, esto está claro. Hay jugadores menos conocidos, que es el jugador de Alemania, Ozil, que me ha gustado, menos el segundo partido, pero es habilidoso. Es uno que... coge el balón, que sabe jugar y esto me gusta. ¿Y la última? ¿Un equipo que le haya gustado? Argentina. Argentina. ¿Por encima de todos? Por ahora, sí.